¿Y qué onda cracks? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Vicen. Chicos, estaba ahí bien Agustín y Turbida haciendo mis cosas y un suscriptor, le doy el crédito a Johnny, me preguntó. El Vicen oficial, me encontré este video y tengo mucha curiosidad. ¿Me pueden dar cuello? ¿Me pueden dar van a mi cuenta por hacer esto? Pero necesito expresarles que yo no sé en qué forma, en qué situación, en qué circunstancia, cómo, lo desconozco y estoy muy asombrado. Algunos jugadores de la comunidad dan con estas curiosidades. Estos errores de la Matrix, donde de verdad se salen de control, se viralizan por ventaja hacia los demás. Y después de que el juego toma correcta acción, porque recuerda que aprovecharse de cualquier bug y sobreexplotarlo, es baneo. No me crees, puedes ir, no es necesario que te lo mencione mil veces, puedes ir a consultarlo. No sé cómo dan con esto. Te voy a explicar, no voy a mostrar capturas del crack que lo hace, porque avienta la piedra, esconde la mano y luego la vuelve a aventar y luego les pide que solamente no lo hagan. A ver, no entiendo. El man te enseña a ser inmortal en entrenamiento. Te dice que es divertido trolear, pero que no te lleves a nadie porque como te expectean, te van a reportar. La lógica es, recuerda las coordenadas orgánicas e inorgánicas. Lo que pasa en esto es que al momento de hacer eso con la pared glue, tú ya sabes a qué me refiero, sino ve y búscalo. Yo no te lo voy a enseñar a efectuar aquí. Pero al momento de ponerte contra la pared y aventarte con la glue, te está aventando a la otra localidad. Pon atención. Fíjate bien el mapa. Te pones esquinado y estás en la localidad donde armas tu loot y donde te puedes ir a la pista. Por ende, el juego detecta que tu coordenada orgánica es allá. Por eso estás inmune. Por eso nadie te va a dar piso. Porque el juego sabe que tú estás parado en una coordenada orgánica que es allá. Alterarla y modificar la centración de la misma te causa ban. Recuerden que el juego es bien sensible y en estos últimos días está poniendo mano dura muy cañona a este tipo de cosas. Vi un comentario muy, de verdad, muy egocéntrico y creo yo muy soberbio. Donde, ah, ¿me van a banear por hacer yo el bug? Pues que arreglen eso porque yo nada más me aprovecho, men. Como en toda la vida. Cuando sabes que algo está mal y optas por hacerlo, debe de haber una sanción. Y si esa sanción no te basta con el ban, pues deja de jugar. Pero es lógico. Es como si supieras que un cajero automático está dando dinero de más. Aquí está la prevención. Te advirtieron y te están diciendo del baneo AFK, duelo de escuadras. Dejen de hacer bugs. Es baneable. ¿Cómo sé que es baneable? Porque lo están aprovechando. ¿De qué sirve que te vayas a entrenamiento, concha de la lora? Si vas a ser inmortal. O sea, la idea de este entrenamiento es aprender a levantar mira. Ya hay glues. Aprender a usar las glues. A usar los mecanismos que hay. A usar todo. Y sin embargo, hay gente que quiere ser inmortal en algo que es para que te den piso. O sea, hello, my friend. Es que de verdad. La comunidad, en su caso, en la pequeña. La pequeña. Me refiero a la parte muy pequeña de la comunidad. Se saca cada churro que dices tú. What the fuck, bro? Es baneable, chicos. Porque si el juego más adelante. Ponte tú que no es perjudicial. Pero si recibes reportes y el juego detecta que estás modificando coordenadas de forma intencional para sacarte un provecho. Bye, bye a la cuenta. Comportamiento anormal o comportamiento indecente. O extraño. Dependiendo de la región. Dice de diferentes formas. Entonces, no le jueguen al vivo, cracks. Yo se los digo de corazón. De verdad. ¿Para qué quieren ser de esa forma? ¿Para qué quieren que no les quiten sangre en un lugar donde tienen que aprender a jugar? Por favor. Abusados. Y cuando vean que un creador hace este tipo de contenido fácil, como yo, generando vistas ahorita, previniendo y tratando de que mínimo a uno se lleve la razón. Jueguen limpio. Pónganse a practicar escuadra. Pónganse a practicar duelo de escuadra. Cuidado con la desert. No sé si ya lo parcharon. Espero que sea pronto. Vayan a subir de rango. Mejoren sus tácticas. Aprendan a ver videos para levantar mi ira, no de mi canal, de donde sea. Den el tiempo correcto cuando dediquen a la temática de Free. No andar buggeando cosas donde al final de cuentas el baneo es seguro porque si el juego, ponte tú y tenlo por seguro. La comunidad se hace grande, muy grande. Y claro que la comunidad de Free, los que están al frente, ven estos videos. Y si ponen mano dura ante esta situación, bye, bye a la cuenta. Abusados. Me despido con eso, ¿vale? Al tanto, si estás viendo este video antes de las 11 de la noche, hora México, del viernes 5 de junio. Pues hay un directito ahí que vamos a hacer regalando tarjetas de Google. Nos faltan dos. Te puedes llevar ahí tu bonita katana. Así que abusado, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y... Ay, mi padre santo. Nos vemos pronto. Bye.